¿Qué pasa, Pau? Nada, que me gusta ir contándote lo que pasa por aquí. Este año ya ves que vamos sin mascarilla. Nos hemos quedado sin Messi. Y el Madrid ha ganado otra Champions. Y en la Eurovisión hemos quedado los terceros. Y yo he hecho el pago de mi vida, que sea tener una banda. Que es lo que te dije. Y soy el Jesús, el Oscar, el Javi, Juan Carlos y el Chaco. Vamos a cantar. Hace días que me te observo. Te he contado con los dedos. Cuántas veces te he reído. Y una mano me ha valido. Hace días que me fijo. No sé qué guardas ahí dentro. Me he juntado con lo que veo. Nada bueno, nada bueno.